La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en Guanajuato dispondrá de un equipo de cuatro asesores jurídicos con base en Celaya para brindar atención integral a los colectivos de búsqueda y las víctimas. Servicio que será completamente gratuito para quienes soliciten el respaldo legal, expuso Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en Guanajuato. Mire, son acompañamiento y representación a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, desde la representación. Así como hay defensores de oficio de los procesados, también en el sistema penal debe haber defensores de las víctimas. Y cuando no tiene un abogado particular las víctimas, el asesor jurídico les representa en todo el proceso. Pero además, por ejemplo, en el caso de desapariciones, lo comentó ahorita el secretario del ayuntamiento, está la Declaración de Especial de Ausencia por Desapariciones. Esa es bien importante porque suspende temporalmente las obligaciones fiscales, deudas, etcétera, de las personas desaparecidas. Y permite a las familias, por ejemplo, obtener los recursos bancarios, etcétera, entonces cuando tienen. Entonces, esa Declaración Especial de Ausencia es muy importante para facilitarles. Y hay otra serie de procesos que requieren jurídicamente las víctimas y que no conocen. Y en ese sentido, todo tipo de orientación, de asesoría para que puedan ejercer plenamente sus derechos. El titular de la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas en Guanajuato, Rochín del Rincón, expuso que solamente espera que el Gobierno Municipal de Celaya otorgue una oficina para la atención al público de los asesores jurídicos. De ahí que los interesados pueden acudir de momento a la dirección jurídica del Gobierno Municipal en la calle Guadalupe. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.